El nacimiento del río San Juan se encuentra muy cerca de la población de Castillo de Locubín y está formado por la depresión existente entre los cerros de la Serrezuela y la Nava. El nacimiento del río San Juan es el pulmón verde de Castillo de Locubín y dispone de un área recreativa, por lo que es un enclave magnífico para pasar un placentero día de campo rodeado de naturaleza, disfrutando de un baño en los estanques, descansando bajo la densa arboleda o realizando alguna ruta de senderismo. Es un paraje de gran belleza, donde se han formado de manera natural varias pozas de agua cristalina. Desde ellas brota el agua subterránea formando bonitas e intermitentes columnas de burbujas. Además, podemos observar una pequeña cascada y unos canales. El nacimiento de agua durante siglos ha abastecido a todas las culturas que por estas bellas tierras han pasado. Así, tanto íberos como romanos aprovecharon sus frescas aguas para el cultivo y para el consumo. ¡Suscríbete al canal!